Hola amigos de Entre Puntos, hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante, sobre cómo se ha vinculado la historia de nuestra isla a la producción azucarera a través del tiempo. La producción azucarera ha definido la formación social y económica dominicana, esto desde la instalación de los primeros ingenios azucareros en la isla desde principios del siglo XVI, durante el gobierno de los padres Jerónimos, cuando se iniciaron las primeras zafras de la caña de azúcar traído por Cristóbal Colón en su segundo viaje. La actividad azucarera ha prevalecido a través de los siglos hasta los últimos años, convirtiéndose históricamente en uno de los renglones económicos más importantes de la República Dominicana. Por eso digo que la historia de la caña de azúcar en nuestra isla corre paralela a lo que ha sido la historia de nuestra formación social. Hoy veremos esos primeros ingenios del siglo XVI de los que se tiene constancia y se conservan partes de sus cimientos, contándonos historias pasadas donde se hicieron los primeros ensayos para cristalizar el azúcar. En el siglo XVI se desarrolló una importante industria azucarera que exportaba azúcar hacia España hasta los años de 1570, cuando empezó a disminuir por la producción, por la reducción de la navegación española, por un lado, el contrabando, la dedicación de la población a la ganadería, al jengibre y la paralización de la importación de los esclavos. Esto también fue importante. La segunda mitad del siglo XVI en la isla estuvo marcado por los conflictos de España con las demás potencias europeas. En ese entonces el rey Felipe II prohibió que la española y las demás posesiones comercializaran con extranjeros, lo que provocó que muchos de los colonos decidieran emigrar o dedicarse al acto ganadero, provocando crisis en la industria azucarera. A partir del 1785, los esclavos escasearon y esto limitó la producción del azúcar. Incluso el entonces rey, Carlos III, expidió una cédula real el 12 de abril del 1786, autorizando, entre otras cosas, a la importación de africanos sin restricciones. Esta época esclavista tuvo su final con la invasión de Toussaint Louverture en el 1801. Con la ocupación haitiana, luego 1822-1844, dejaron de existir varios ingenios situados en el este de Santo Domingo, descontinuándose la fabricación de la caña de azúcar hasta mucho después del 1844. Fueron amigos inmigrantes cubanos entre los años de 1874 y 1880, quienes construyeron el primer ingenio movido a motor, dando un gran impulso modernizador a la industria azucarera. Fue con el ingenio La Esperanza y con la organización cerca de la capital en el este, norte y sur del país, cuando se instalaron las grandes plantaciones de caña con factorías modernas para la época. Recordamos que en la historia reciente, vamos a decir, de este pasado siglo XX, la comercialización del azúcar dominicana tenía una marcada orientación hacia el mercado norteamericano, instalándose en el país inversionistas estadounidenses europeos y con técnicas más modernas. Con estas inversiones se instalaron en el país además capitales extranjeros a través de la banca inglesa, alemana, canadiense para el financiamiento. Y vamos a decir que también lo usaban para el pago de los empleados y de sus industrias en general. Llegaron al país importantes conglomerados azucareros internacionales, como la West India Sugar Company, que se especializaba en financiar cosechas principalmente de la National Sugar Refining Company y que trabajaba. Leí por un lado que con el Citibank, pero por otro, pienso que también era del banco canadiense, o sea que parece que se trabajaron con los dos. Ahora bien, a principio de este siglo XX, el país experimentó lo que se llamó la danza de los millones. Esto por la destrucción de los campos de remolacha, que era un cultivo muy común en los países de Europa. Esto produjo la elevación de los precios y el quintal de azúcar subió de 5.50 dólares, o sea de 5 pesos de dólares con 50, en el 1914 a 12.50 en el 1918 y llegó luego a 22.50 en el 1920, lo que significó un boom para la isla tremendo. Esto impulsó el desarrollo urbano, económico. Sabemos que esto influyó muchísimo en San Pedro de Macorís y la romana. Y a partir del año de 1948, Trujillo monopolizó todo este sector precisamente por este boom y hizo una construcción, constantes construcciones de centrales. Por ejemplo, el central Catarey, que fue en el 1952, el central Río Jaina y en el 1956 el central Esperanza. Adquiere además mediante la compra en 1952 del ingenio Montellano, que pertenecía a Kimburn y el central Osama, que pertenecía a canadienses, el central Amistad a puertorriqueños y el central Porvenir a Kelly, a los Kelly, en el 1953. También el ingenio Santa Fe, que era de la South Puerto Rico Sugar Company. Y por último, adquiere el West Indies en el 1956. Y los ingenios de Barahona también, Boca Chica, Consuelo y Quisqueya. Según un estudio, amigos, y me pareció importante resaltarlo, entre 1953 y 1957, las corporaciones azucareras propiedad de Trujillo tenían ganancias brutas de 73 millones de dólares en aquella época, que era una suma enorme. A la muerte de Trujillo, en el 1961, el dictador controlaba el 63% del capital total de la industria azucarera nacional, que luego pasó a ser propiedad del Estado Dominicano, mediante la Ley de Saneamiento número 6106, del 14 de noviembre de 1962. De manera que en el 66, mediante la Ley 7, se crea lo que todavía conocemos como el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, como un organismo autónomo. Además del CEA, de propiedad estatal, existen todavía tres ingenios de propiedad privada. Dos del Consorcio Vichini, de capital nacional, y el Central Romana, de capital extranjero. Bueno, después de este breve resumen de la historia de la industria azucarera, vamos a ver en este programa, en particular, los ingenios, cuatro ingenios del siglo XVI, que lo que nos queda de ellos, sus particularidades, y esas estructuras coloniales que podemos visitar. Para esto, hemos invitado en esta ocasión al arquitecto José Valle Pérez, un reconocido arqueólogo y conocedor de todo lo que es la historia de la isla y de la región. Nos vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado. Banco Central, de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Ban Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Ban Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. La República Dominicana lo tiene todo. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelen ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El arquitecto José Valle Pérez es un experto, no solamente en arquitectura, sino también en la historia del arte y un poco en arqueología, por su dedicación al trabajo. Valle Pérez, bienvenido. Gracias, un honor estar en tu programa, tan interesante como siempre, y con mucho gusto de aportar información tan importante como es este tema de los primeros ingenios, del patrimonio, de ese privilegio que tenemos los dominicanos de tener en nuestra isla vestigios de edificios de producción del azúcar desde tiempos tan tempranos que en América no los hay. Exacto, somos los primeros. Exactamente. Es realmente muy interesante esa situación, y es lo que ha llevado a la situación de que nuestro patrimonio en el campo de los restos de los ingenios, la mayoría en ruinas, puedan incluso ser declarados como patrimonio mundial a través de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como ustedes saben, la ciudad de Santo Domingo en el 90 fue ya declarada en esa lista tan especial del patrimonio mundial, y está ya también en lo que se llama la antesala, que es la lista indicativa en la UNESCO, ya se ha enviado una documentación para que se pondere también la declaración de los primeros ingenios azucareros. De unas rutas, sería así, Valle Pérez, una ruta de ingenios. Es una declaración seriada de un grupo. Lógicamente es posible realmente hacer la ruta, sobre todo estos cuatro ingenios que podría luego ampliarse la lista. Los cuatro ingenios podrían establecerse una ruta porque están en las cercanías de Santo Domingo. Se puede incluso visitar en un solo día. Vamos a enumerar cuáles son esos primeros cuatro ingenios, y también me gustaría saber qué nos falta para que esto sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Cosa que nos interesa tremendamente, porque además turísticamente y para el turismo de investigación también, no sé si también, por ejemplo, sé que también tú estás trabajando en Patrimonio Cultural, que hace una labor fantástica en cuanto a todo nuestro patrimonio. No sé si hay algún vínculo, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo, para hacer énfasis en el desarrollo de un turismo cultural e incluso investigativo. Cómo no, claro que sí. Nosotros en la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, que dirige el arquitecto Juan Mubarak, y con nosotros en los cargos de, por ejemplo, el mío de comisionado de monumentos para la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, pues hemos asumido ese compromiso. Eso de la documentación y el papeleo que hay que hacer para la declaratoria del patrimonio mundial. Es algo que viene desde lejos. Esa documentación se ha ido preparando, ha requerido más investigaciones, se han aumentado los hallazgos en los sitios, y nosotros tenemos ya que darle la forma definitiva. Es la intención y una de las prioridades, darle esa forma definitiva a la documentación para enviarla a la UNESCO y que sea considerada como otro nuevo sitio de la República Dominicana en esa lista del patrimonio mundial. Pudiéramos tener como unos requisitos para pertenecer. Tú sabes cuáles son, por ejemplo, en este caso de los ingenios, ¿qué necesitamos? Y estos monumentos que son declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿cuál es el criterio que se utiliza para esta declaración? Ellos usan distintos criterios. Depende de la característica del inmueble. En el caso de las ruinas, que es como son estas, ruinas de suma importancia, que son vestigios de un proceso, de una producción, de una interacción con una sociedad, pues, y como imán para desarrollos culturales históricos, ¿no? Pues, es muy importante los criterios, por ejemplo, de la autenticidad, que el sitio sea, que no haya sido alterado, que no haya sido retocado o falseado. La autenticidad es muy importante en esos inmuebles que son declarados Patrimonio de la Humanidad. En el caso de la integridad, como estamos en asuntos de ruinas, no se nos exige el tema de la integridad. Pero sí hay otros criterios muy interesantes que tienen que ver incluso con temas intangibles. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel, incluso a nivel social? Como ustedes saben, hay un ingrediente importantísimo de la producción azucarera, que es la esclavitud. Nada más esa vinculación de nuestros ingenios y cómo se usó a los esclavos, en la producción, es un vínculo y una historia importantísima para contar y que tiene, pues, que contarse, porque realmente son situaciones que ocurrieron en el desarrollo de nuestra historia y de la historia de la humanidad que están presentes también aquí en nuestro país en esos momentos. Y cómo incluso en esos momentos, en el siglo XVI y también XVII, las concesiones que se hacían para la producción azucarera no solamente era que no pagaran impuestos las aduanas, sino que se pudiera hacer un trasiego de haitianos, perdón, de esclavos, de africanos, más fácilmente. Es penoso que en eso se basara la industria azucarera, pero es una realidad. ¿Qué pasó? No hay más. Hubo también otros que trataron de mejorar las condiciones de estos esclavos, pero hubo también quienes al contrario, quienes decían que los esclavos y los ingenios eran propiedades inembargables, incluso para deudas, de manera que, como tú muy bien dices, hay toda una historia, unas concepciones del momento que no podemos obviar y hay que conocer. Valle Pérez, pudiéramos decir que nosotros como país, en nuestra historia y en nuestro turismo también, hemos aprovechado nuestra condición de ser ciudad privada de América. Creo que también hay algo de esto en el nuevo eslogan del Ministerio de Turismo, de Capital del Mundo, que algunos lo han criticado también porque dicen, bueno, no somos la capital del mundo, pero lo que encierra, a mi juicio, este eslogan, no es que seamos capital, capital, sino que fuimos los primeros y somos una ciudad que, indudablemente, Santo Domingo y toda la República Dominicana es una de las primeras inclusive economías en este momento, de manera que no deja de tener una lógica interesante lo de Capital del Mundo. ¿Cómo aprovechamos nosotros todo esto que tú hablas? Mira, hay un concepto muy importante que es el concepto de turismo cultural. Tú sabes que existe el turismo de sol y playa, el turismo de la diversión, el turismo gastronómico, hay muchos tipos de turismo, depende de los atractivos y de los intereses que tienen los turistas. La cultura también es un tema interesante para los turistas. El turismo cultural se desarrolla en Europa desde el siglo XIX, cuando los grandes aristócratas viajaban por toda Europa para conocer los sitios famosos, los históricos. Pues el turismo cultural es un tema bastante definido ya. La propia UNESCO tiene una serie de documentos como la Carta Internacional para el Desarrollo del Turismo Cultural, donde precisamente vincula ese tema, ¿no? La cultura con el turismo. Siempre se busca ese equilibrio entre lo que pide el turista y lo que el propio edificio puede dar. Por ejemplo, no se permite, por ejemplo, un sobreuso del sitio. En muchos casos hay protestas, etcétera, por el sobreuso, como pasa en Venecia. Pero realmente el turista quiere ver algo nuevo, algo de cultura. Nosotros, esa es otra cosa increíble de nuestra isla, de nuestro país. Nosotros tenemos preciosas playas y tenemos muchas historias que contar y mucha naturaleza también. Entonces, realmente aquí, efectivamente, casi lo tenemos todo. Tenemos ambas cosas. Tenemos las playas, la naturaleza, ese trópico que encanta, el sol, pero también podemos aprovechar para hacer lo que es el turismo cultural, que yo creo que sería... Incluso buscar la variedad. Se pasa un tiempo en la playa y luego quiere ver, conocer algo más del sitio donde está. Exacto. Y aquí podemos ofertarle todo eso, ¿no? Entonces, pues, es un vínculo muy interesante porque la recuperación del patrimonio, que no se hace estrictamente en función del turismo, sino realmente es un asunto histórico para nosotros recuperar nuestra identidad y de conocer nuestra historia, la que hemos vivido. No es el turista nuestro propósito último, pero de paso es el turista uno de los que más se benefician de ese manejo que nosotros podemos darle a la protección del patrimonio. Yo creo que sí. Y entonces es algo que también se nos retribuye en esa visita del turista y su pasantía aquí en nuestra isla, mirando cosas y aprovechando todos esos atractivos culturales que tenemos también en nuestro país. Y hablando de monumentos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, Valle Pérez, no es el tema de este programa, pero para mencionarlo, incluso decirte que quizás sería interesante hacer un programa sobre esto. Tenemos los vestigios de la Isabela, que fue la primera ciudad de América, y que también creo que está en las listas para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Es así? Sí, sí, efectivamente. La Isabela ya está en un proceso bastante adelantado. Ya está prácticamente esperando una resolución final. De hecho, no se ha hecho, creo yo, por todo este tefa de la pandemia. Pero ya la documentación está allá, han venido ya los expertos, las evaluaciones ya han pasado. Estamos muy esperanzados en que realmente en unos pocos meses ya vamos a tener en la lista del Patrimonio Mundial a la Isabela, que son los vestigios, son las ruinas y los vestigios de la primera ciudad europea en América, fundada por Cristóbal Colón en su segundo viaje, y desde el cual, pues como dice, de ahí partió todo. Es un sitio que indudablemente tiene que entrar en la lista, y bueno, estamos muy esperanzados y muy optimistas. Creo que eso ocurrirá ya pronto, lo vamos a tener aquí. Bueno, yo creo que puntos menos interesantes son visitados por millones de turistas en el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos. O sea que yo creo que esto le va a hacer mucho bien al turismo, aunque tú muy bien dices que el fin último no fuera el turismo, sino la investigación y la constatación, vamos a decir, de la realidad. Pero de que nos ayuda muchísimo también hay que sacarle provecho. Y como tú dices, uno de los requisitos, por llamarlo de alguna manera, es que sean hechos verdaderos, que tampoco estemos inventando de que es algo que estamos diciendo que pasó y no pasó. Esto fue algo totalmente probado, que está documentado inclusive en los mismos diarios de Cristóbal Colón, de que todo esto pasó y tenemos aquí lo que es las ruinas. Me encanta la idea. Hablemos entonces, Valle Pérez, de esos primeros ingenios. Tú has escogido hablar de cuatro, que fueron los más importantes, ubícalos en el tiempo, y danos un poco así el viso, vamos a decir, de esa sociedad en ese momento que tengo entendido que los ingenios vinieron después de que hubo problemas, como dije en la introducción, con los esclavos, de que ya no había tantos esclavos, que se habían muerto muchos indígenas, y el oro mermaba. Ya no había tanto oro. Entonces, se decidió cultivar azúcar para exportar en ese momento. Efectivamente, sí. Básicamente, el concepto de la llegada de los españoles, del descubrimiento, se continúa inmediatamente con un sistema de explotación, porque de alguna manera había que demostrar que era interesante estar aquí, y llegar hasta acá, ¿para qué? O sea, eran sitios con muchas riquezas naturales, que si las maderas, que si no. Había que, de alguna forma, explotar el sitio, y con ese criterio se comienza la explotación del oro, que era algo que ni siquiera los indios tenían en cuenta, ni les importaba mucho. Sin embargo, pues, simplemente por nuestros ríos corría el oro, las pequeñas pepitas de oro corrían en los ríos, y de esa manera se fueron explotando en aquellos años. Entonces, esa forma ya de recoger el oro, lógicamente, pues, agotó al mineral, aunque sabemos que el mineral continúa ahí, ya a nivel de más de subsuelos, etc., y que continúan explotándose aquí en nuestro país. Al mermar ese tema del oro, pues, comenzaron entonces el tema de la explotación con los cañaverales, de la caña de azúcar. Desde el primer viaje, Colón trae las plantas de azúcar que ya habían sido aclimatadas en las Canarias, y se pensaba que precisamente aquí podían desarrollarse perfectamente y efectivamente como sucedió. Inmediatamente, pues, los principales personajes de la época, pues, funcionarios de cierta relevancia, comerciantes, pues, inmediatamente comenzaron sus proyectos para instalar industrias en el interior, primero en los alrededores de la ciudad, y luego ya más alejados. Pues, personajes como Diego Caballero, como Alonso de Suazo, y otros que tienen muy bien escrito su pasaje por la historia colonial, pues, también, además de tener espléndidas casas en la zona colonial, de las cuales, pues, podemos admirar todavía hoy a muchas de ellas, tenían como su medio, su gran explotación, la caña de azúcar. Ahí se comenzaron esos primeros ingenios, como tú dices, pertenecientes a españoles ricos y que dominaban la sociedad en ese momento. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de cuatro ingenios en específico, cómo eran, cómo eran esos primeros trapiches, primero de una forma muy manual y después cómo se fueron desarrollando. Y vuelvo a mencionar cómo esta industria azucarera definió la suerte de nuestra isla desde aquella época, hablamos del siglo XVI, hasta, bueno, todavía, pero hasta el siglo pasado, definió totalmente lo que fue nuestra economía. Volvemos. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Ban Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El arquitecto José Valle Pérez nos acompaña y nos va a hablar. Primero vamos a hablar de Diego Caballero, ¿verdad, Valle Pérez? Sí, efectivamente. Como te comentaba, son cuatro los ingenios que nosotros destacamos más. Pero hay muchos otros. El de Diego Caballero es un ingenio muy interesante. de principios del siglo XVI, vinculado a este personaje que fue secretario de la Real Audiencia y un personaje muy importante dentro de la política y la economía de la colonia. A su vez, lo que él instala ahí en lo que es la desembocadura del río Niigua, es un ingenio interesantísimo porque es un ingenio hidráulico que maneja el agua Ese ya era hidráulico. Ese era hidráulico, sí. ¿Y de dónde tomaban la tecnología? O sea, ¿a quién copiaban? ¿Cómo lo hacían? Sí, es una tecnología muy interesante que se pone muy en boca en el Renacimiento cuando Vitruvio y otros tratadistas vuelven a estudiar al tema de lo que hacían los romanos, que eran unos ingenieros de primer orden en el campo de la ingeniería hidráulica, trayendo el agua a Roma, de cómo la usaban, las fuentes, etc. Pues Vitruvio vuelve a poner en el siglo XVI esa maravilla de la ingeniería hidráulica. Y por lo tanto, también en este caso somos bastante privilegiados de que se haya tomado esa idea y se haya conformado este ingenio que usa el agua para propulsar a los molinos y a las máquinas. ¿Tan temprano en la historia? Temprano, claro que sí. Los ingenios usualmente tienen que estar cerca del río por dos razones. Porque necesitan usar mucho el agua y también porque necesitan usar las embarcaciones del azúcar ya terminado, que se embarcaban en esos ríos, en Jaina, en otros sitios lejanos, y luego venían aquí al puerto de Santo Domingo para definitivamente embarcarse hasta Europa. El caso de Diego Caballero, pues es una ruina de la cual tenemos muchos vestigios, muchos muros, las acequias por donde vive el agua, los receptáculos, restos de los molinos. Es un sitio que tiene que estudiarse más a fondo. Han habido incluso tesis que han mencionado la importancia de este molino, de este ingenio. Y para nosotros es uno de los más impresionantes en el aspecto de cómo se extiende y cómo se ha conformado una máquina de esta categoría en la época colonial, que algunos consideran que duró cinco años en instalarse en este sitio. La construcción duró cinco años. Entonces, pues... Es que las instalaciones son bastante grandes. Es una instalación bien compleja y efectivamente la intención era hacer un gran ingenio que produjera la mayor parte del azúcar que pudiera irse a Europa. Entonces, Valle Pérez, eso significa que la exportación aumentó tremendamente, porque ya con un molino de manejo hidráulico, eso quiere decir que ya no necesitaba esto, que muchas veces no solamente lo hacían animales, sino también personas. En este caso, los esclavos, aumentó muchísimo y los bolsillos de las arcas también se llenaron mucho, en este caso de los españoles. Sí, efectivamente, ese fue uno de los ingenios más importantes desde el principio del siglo XVI y que creemos que contribuyó mucho en la producción. En la importancia del monumento como tal actualmente, ¿está abierto al público? Vamos a decir, las restauraciones que se le han hecho. Háblame un poco de esa parte. Sí, no, indudablemente el tema de... Nosotros siempre hemos vendido la idea de las rutas, de que lleguen los turistas, de que lleguen las escuelas, de que llegue todo el que quiera realmente llegar y conocer este sitio especial. Se han hecho, siempre se hicieron brochures, te hablo desde hace 20 años para acá o tal vez más, se hacen brochures, se hacen rutas de cómo llegar. Y ha sido, han habido proyectos para la señalética, poner los letreros, poner en las carreteras, marcar que para ese sitio está tal ingenio, tal sitio, porque es muy importante a veces que andando en la carretera nadie sabe que eso está ahí, está un poco más adentro, más oculto, y es importante que se lea con estas señaléticas y flechas cómo llegar al sitio y que realmente lleguen. Y no es lo mismo leer las cosas en los libros que visitarlos. Exactamente. Y que visita la vivencia de ver aquello, incluso imaginarse lo que pasaba antaño. Sí, sí, no, y la Oficina de Patrimonio Cultural, cuando se llamaba así, luego la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, siempre ha tenido labores de mantenimiento, que si la grama, mantener todo a punto, siempre necesitamos un poco más de ayuda, por ejemplo, para guardias nocturnos, etc. Siempre se ha solicitado a las distintas instancias que ayuden a mantener este sitio en buen estado para que realmente pueda ser visitado por todo el que quiera visitarlo. Incluso son sitios tan pintorescos que allí se celebran bodas y recepciones. También son sitios que lo usan incluso los del ballet folclórico. Bueno, quedaría bellísimo un pectáculo. Y los bailes de música de palo, etc. Siempre usan estos sitios porque sienten una relación de esa herencia del esclavo, del negro, del africano, de la cultura que se desarrollaba alrededor del ingenio con el ingenio. Entonces, eso es muy importante que haya surgido espontáneamente, pero también siempre la oficina, la dirección, el ministerio ha querido siempre mantener viva esa relación. Y como celebración de nuestra herencia africana. Claro que sí. ¿Cómo están los caminos para llegar a estos lugares? Valle Pérez es fácil, están en buenas condiciones, se necesita una inversión en este sentido. Me imagino también que si se declaran Patrimonio de la Humanidad, esto incluye que el acceso sea relativamente fácil. Sí, el acceso es fácil, faltan distintas pequeñas labores ya del acceso, de la entrada, de llegar. Pero acercarse a ellos se hace bastante fácilmente. Lo que necesitamos son un poco de infraestructura en el propio ingenio, que tengan pequeños baños, pequeñas oficinas. Incluso se plantean, de acuerdo a los planes de manejo, los proyectos de planes de manejo, pues incluyen que hayan pequeños museos, centros de interpretación, para que la gente reciba, vea el sitio, pero también tenga a la mano información, guías, de primer orden, para que se lleven la imagen correcta de lo que es el sitio. ¿Cómo se maneja, Valle Perry? No sé si tú me dijiste que de algunos ingenios querías leer algunos detalles técnicos, no sé si de este y si lo quieres hacer, pero te pregunto además, ¿cómo se maneja la relación entre las ruinas, o sea, lo que quedó, la evidencia de lo que es, y lo que es la reconstrucción de lo que tenemos noticia por documentos históricos que existió? No sé, porque muchas veces se hace totalmente distinto para que se note cuáles son las evidencias que existían en el lugar, o muchas veces se hace muy igual para que no se distorsione. ¿Cómo se está manejando esto en estos ingenios? Sí, fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque desde el punto de vista de la restauración, y de acuerdo a nuestras firmas con los convenios internacionales sobre las reglas de la conservación del patrimonio en general, pues nosotros los restauradores manejamos el criterio de no reconstruir las ruinas. Ya cuando un edificio se considera una ruina, es porque ha perdido ya mucho de su porcentaje de lo que fue. Y es bastante imposible, es prácticamente imposible reconstruir algo de la cual no estamos seguros, incluso, sobre todo por eso, porque se hacen... Es cierto, es muy difícil. Ya en el siglo XIX hubo muchas reconstrucciones románticas de como se pensaba que eran, y entonces lo que se hace es que se falsean las situaciones, y eso pues ya las reglas modernas de la restauración de monumentos, pues prefieren que las ruinas simplemente se consoliden y que se mantengan en pie, eso es importante, pero no obligan a completar el edificio en su integridad. Para el caso, por ejemplo, de Diego Caballero, hace años el ingeniero Moncito Baez hizo una restauración muy interesante, y él hizo la reconstrucción de una parte del edificio y dejó la otra tal y como era la ruina. Y fue muy interesante, te digo, porque es una fórmula para que el edificio se entienda. La reconstrucción que él hizo, pues lo que hizo fue que realmente hizo que el edificio se entendiera con esos techos. Claro, porque con solo los cimientos que se encuentren pudiera ser muy auténtico, pero quizás no se va a entender. Exactamente. O sea, ahí hay... Ese edificio, por ejemplo, tenía ese potencial de por lo menos reconstruir una parte y mantener el otro en ruinas, y fue muy didáctico, es didáctica la información. Tú sabes que a mí me gusta ese estilo, porque sí yo entiendo que debe de haber una diferenciación clara en lo que fueron los cimientos, en lo real y en lo reconstruido. Pero también te digo que hay veces que he ido a ruinas en otros países del mundo y he ido con otras personas que quizás no tienen ese interés histórico en los monumentos, y entonces he oído comentarios como, oh, pero lo que yo vine fue a ver tres piedras en el suelo. Entonces no es lo mismo, hablando de un proceso didáctico, que tú dejes una parte, como la encontraste, que una parte más o menos la reconstruya, porque de hecho hasta es más fácil de vincular con un periodo histórico, con un periodo de construcción o lo que fuera, si ni siquiera llega... O arquitectura, porque todo es arquitectura, aunque pudiéramos decir... Iba a decir que no llegase a ser arquitectura, todo es arquitectura, todo lo que es útil, habitamos y demás. De manera que me parece interesante esa forma que tú dices que se ha, vamos a decir, restaurado lo que es Diego Caballero. Vámonos a la pausa y veamos en el segmento que nos faltan los tres ingenios que nos quedan para que los conozcamos y ustedes se animen a irlos a ver personalmente. Volvemos. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas. Igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido. Al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales. Igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Ban Reservas. 79 años siendo el banco de los dominicanos. ¡Gracias! 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 No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelen ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Continuamos con el arquitecto José Valle Pérez, hablando de los ingenios coloniales del siglo XVI. Y vamos a hablar en este segmento de Encombe, Valle Pérez, que quizá podríamos decir que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Así es, y el más cercano, porque está vinculado con el río Jaina, que realmente está a unos 30 kilómetros. Esta es una capilla, Valle Pérez. Sí, muchos de los ingenios constan de una casona, usualmente donde está el señor, el dueño o los administradores del ingenio. Es una casona muy interesante, muy típica de esa arquitectura del Renacimiento que llega aquí a Santo Domingo a través de los colonos españoles. También en el conjunto hay una capilla interesantísima, que todavía está incluso en uso porque todos los domingos se oficia allí. Ah, en Engombe está ahí, hay misa. Hay todavía misa, incluso han habido bodas y todo eso. O sea, que es un sitio... Muy emblemático. Que son muy pintorescos y que tienen muchas historias y que todo el mundo se siente... Esta casa parece que era así, tal como la estamos viendo, aproximadamente. La casa está, como la ves, está en ruinas, no tiene techos ni entrepisos, pero ese es su gran volumen. En los años 70 fue restaurada por la Comisión de Monumentos, que la encontró en un bésimo estado, pero logró hacerse la consolidación para que los muros no siguieran decayendo. O sea, que estos muros son originales. Son originales y no han agregado más elementos de lo que estrictamente por su estabilidad estructural necesita el edificio. Esta parte, esto que vimos anterior, si la pueden poner, esto era el trapiche. Es parte del trapiche. Lógicamente, estos ingenios tienen esos sitios típicos. El trapiche, que es donde se muele la caña de azúcar a través de animales, tracción animal, mueven los rolos en donde se pone la caña de azúcar para sacar el jugo. Este no es hidráulico, como era Diego Caballero. Este por tracción animal se hacía todo el operativo. Lógicamente, aquí tenían que traer, los esclavos traían de los cañaverales, cortaban la caña, la traían en pacas. Era un trabajo muy arduo y que tenían que hacer todo el movimiento de que se necesitaba. Y pues también los bueyes movían y traían estas grandes cargas. También estaban las casas de calderas, que es donde se pone a hervir el guarapo para reducir y lograr luego en esas ormas la cristalización del azúcar, que luego con lo que sale lo que llamamos el pan de azúcar. ¿En calderas enormes? Son unas pailas enormes, con fuego, con leña, con gran consumo de leña, pues se logra la reducción del guarapo a crear esos productos de la melaza, y que luego cuando enfriarse ese jugo ya hervido cristaliza con el azúcar en unos moldes especiales que luego se voltean y sale lo que llamamos el pan de azúcar. Son esos grandes terrones de azúcar que son los que luego se embarcan, se empacan y se llevan a un muelle en el río que lo traen aquí a Santo Domingo. Una pregunta, Valle, pero esta casona, como tú has dicho, que la vimos ahí, tengo entendido que los dueños de los ingenios no vivían ahí. Entonces, ¿esta casona era para el administrador del ingenio o era para los dueños que iban? ¿Cómo se usaba? Sí, lógicamente hay unos administradores, los capataces, los principales del sitio, pero la casa estaba preparada para la visita del dueño. Cada cierto tiempo eran gente que por más ocupado que tuvieran que estar todo domingo, sacaban su tiempo para darle la vuelta a su negocio, a su industria. Y realmente eran casas muy cómodas, de piedra, con detalles arquitectónicos interesantes que van diciendo la categoría de los personajes que están involucrados con esto. Y otra, algo también interesante a destacar, Valle Pérez, es que no hay ruinas o vestigios de las casas de los trabajadores porque seguramente eran muy perecederas, no era, y de los esclavos ni se diga. Sí, el conjunto de un ingenio involucra no solamente estos edificios importantes como la casona, la capilla, la casa de calderas y los almacenes eran muy importantes. También los trapiches. Caballerizas también. Bueno, había caballerizas y luego muchas casas, había muchas casas de madera y otras estructuras como los muelles, los almacenes de otra categoría, sitios para las herramientas. Pues muchos eran en madera realmente porque precisamente todo esto estaba rodado por, además de grandes callaverales, también tenía que estar rodado por grandes bosques. Y entonces la madera que servía también para la combustión y el fuego que tenían que tener estos ingenios, también servía para hacer estas casas, sus techos y todos sus, hay muchas que tienen incluso hornos en donde se hacían ladrillos y tejas y utilería que se usaban en estos ingenios también. Interesante destacarlo. Bueno, vamos a ver el próximo ingenio entonces, que sería el de Palabé. El de Palabé, pues es una casona aislada, muy bonita. Realmente el nombre Palabé viene de una deformación de como los negros esclavos llamaban a este sitio, que se cree que se cree que viene de la palabra del Palacio Bello, el Palabel, y se ha vuelto Palabé. Es una forma en que los esclavos en este caso llamaban a este sitio como Palabé y porque efectivamente esta casona es preciosa con estas entradas, con columnas y escaleras, pues era el edificio más interesante y más notorio de todo el pedazo, ¿no? Y además de esto… ¿Está ubicado dónde exactamente Palabé? Esta está cerca de, por alrededor de Manoguayabo, un poco más allá. Sí, 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 ya se ve. También está vinculado con el río Jaina. Las partes del ingenio propiamente dicho, la casa de calderas y los almacenes, no se han encontrado totalmente. Todavía falta mucho que investigar. Los pocos que se han encontrado han dicho que muchas estructuras estaban ya más cerca del río. O sea, los cimientos. Los cimientos de esas estructuras, muchos estaban más cerca del río, mientras que la casa está un poco más aislada arriba. Y es la que se ha conservado más. Posiblemente por temas de subida del río, inundaciones, se haya un poco destruido. Pero las investigaciones dirán realmente dónde están esas otras estructuras y seguramente la van a… ¿Se está trabajando en estas investigaciones? Ahora mismo no. Es algo de lo que queremos tratar de conseguir los patrocinios y ayudas para que puedan reanudarse investigaciones en todos estos sitios. Cuando son declarados patrimonios de la humanidad como ruta de ingenios, Mayepérez, ¿no existe alguna facilidad económica o de investigación que ellos contribuyan para que se complete la investigación? Sí, la Comisión del Patrimonio Mundial es muy categórica en decir que no es el propósito de los países al declarar un sitio. No es que inmediatamente tengan un canal de financiamiento por allí. Sí, ellos no tienen, no hay ese dinero para eso, sino que realmente lo que se ha demostrado es que con esa declaratoria pues se motiva mucho a otros sectores, sectores privados o gobiernos, sectores internacionales. Entonces, eso sí, ese apellido que se le da al sitio pues facilita, justifica todavía más el conseguir ayuda internacional, ayuda de aquí, del gobierno. Es un compromiso realmente del gobierno, es un compromiso del gobierno. También de mantener el sitio. Que ha firmado esas convenciones del Patrimonio Mundial de mantener el sitio. O sea, hay un compromiso ya del gobierno. ¿Tú crees entonces que el año que viene estaremos firmando este convenio así, pensando en voz alta? No, el convenio del Patrimonio Mundial fue firmado ya hace tiempo. O sea, eso es algo que ya pues desde los años 80 se firmó y somos signatarios de eso. O sea, tenemos el tema de esa Convención del Patrimonio Mundial es un documento en donde enuncia todas las características de los inmuebles que podrían entrar en la lista, la forma en que los gobiernos deben comportarse con respecto a ese patrimonio, las responsabilidades y por lo tanto pues ya hay un compromiso legalmente establecido. Valle Pérez, no quiero que terminemos este programa, nos quedan dos minutos. Vamos a poner el ingenio que nos queda, es Boca de Niguo, ¿verdad? Sí. Vamos a poner las gráficas para que Valle Pérez nos vaya hablando sobre este que es hermosísimo. Adelante, director, adelante, Valle. Sí, Boca de Niguo yo diría que es el más pintoresco de todos porque como te decía hace un rato, hay una parte que se ha restaurado, como digamos la mitad del edificio de las calderas se ha restaurado y de modo que se ve muy didáctico. Bueno, parece todo un complejo, se ve grande, ¿no? Es un complejo muy grande y de hecho lo que vemos hoy día es el ingenio del siglo XVIII. Porque fue reconstruido. Sí, está debajo estructuras del XVI, pero luego evolucionó y creció. Hacerse un ingenio muy importante, tal vez en el siglo XVIII es el ingenio que más azúcar producía en el siglo XVIII. Es un modelo un poco más afrancesado del tipo de molienda, pero igualmente maneja el trapiche de tracción animal, unas enormes calderas, unos almacenes impresionantes, un horno para hacer ladrillos y tejas. Pues es muy completo ese conjunto y se ha mantenido en el sitio, se ha cuidado, de modo que se hace muy pintoresco para actividades dentro de las cuales, por ejemplo, hace unos días tuvimos la reunión allá para la celebración de un aniversario más, de esa rebelión que hubo de los esclavos en este sitio con la presencia de la ministra de Cultura y funcionarios del área del ministerio, que fuimos allá a ese evento extraordinario en donde, como siempre, pues esa participación y esa memoria también del tema de los esclavos se puso de manifiesto. Esta era la capilla, Valle Pérez, esta que tenemos en pantalla. Esta parte de acá es la parte de la horma del secado. Aquí es donde se seca el azúcar y se ponen las hormas para que cristalice el azúcar en este edificio. La verdad que es un conjunto precioso, la naturaleza que las rodea es exuberante. Creo que está el río ahí también, pero queda bastante alto, el ingenio queda bastante alto. Está un poco alto, pero el río siempre está ahí al lado, hay sus muelles, hay una idea de cómo se transportaban ya para embarcarse hacia Santo Domingo. Hay algunos incluso que podrían haberse embarcado directamente desde aquí hasta Europa, pero por fiscalizaciones, etc., pasaban siempre por Santo Domingo. Pues lo fascinante de todos estos sitios es esa historia, son estos procesos industriales que ya no se realizan hoy día. Son parte de la historia de nuestro país, de la tecnología, de la cultura, de fenómenos tan importantes. Es como dice Valle Pérez, el arquitecto Valle Pérez, es parte de nuestro arte, de nuestra composición racial, de nuestra historia, de nuestras riquezas. Por eso hemos querido traerles a ustedes un poco de la historia de nuestro país a través de la industria azucarera y principalmente que ustedes conozcan, si no han ido a verlos, ya los conocieron por aquí, lo que son estos cuatro ingenios del siglo XVI. José Valle Pérez, arquitecto, gracias por estar aquí acompañándonos en este recorrido virtual. Bueno, estamos de moda, ¿verdad? Ahora todo es virtual. Usted ha tenido hoy un recorrido virtual por estos cuatro ingenios dominicanos. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!